El analista político Roger Guevara Mena considera que lo ocurrido en Bolivia es un mensaje de advertencia y aprendizaje para el pueblo nicaragüense. Sí, yo creo que el pueblo boliviano supo enmarcar el problema y supo enfrentarlo de forma coherente, solidaria, responsable y a la vez las instituciones armadas supieron responder ante la clara advertencia de los millones de personas en los lugares públicos puestos ahí y esperando la renuncia de Evo Morales. Lógicamente esto crea un antecedente, ya que sabemos que no solamente las instituciones armadas sino las instituciones económicas. El COSEP de Bolivia respaldó ampliamente el paro que sustentó la acción popular. Por supuesto esto crea también la expectativa y la posibilidad que salta a la vista de que los partidos no se personaron en ese cambio. Los grandes ausentes fueron los partidos políticos. O sea, eso nos señala que se pueden hacer cambios sin partidos políticos. Esto refleja igualmente que hay instituciones armadas responsables que no atacaron a su pueblo, ni dieron las armas, ni hicieron cuerpos paramilitares sino que por el contrario tomaron una decisión de advertir claramente al jefe de Estado que su presencia era inadmisible y que era además piedra de conflicto, que por lo tanto debía de renunciar. Esto nos coloca a los nicaragüenses en una situación de amplio aprendizaje y de advertencia. Y nosotros tenemos el antecedente de que hay casi 400 muertos hasta el momento y que esto comparativamente con Bolivia solo con uno o dos produjo lo que se dio y que el Estado no es de nadie sino que es de todos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció este domingo en medio de una creciente oposición luego de que una auditoría internacional revelara graves irregularidades en las más recientes elecciones. Para Noticias 12, Castalia Zapata.